¡Vamos, loco! ¡Tío, calla! ¡Tío! ¡Dale, dale! Existe en España una antigua tradición conocida como hacer la luna. Los aspirantes a toreros con pocos recursos se adentraban en la dehesa y bajo la luz de la luna buscaban su primera oportunidad. Ahora yo buscaré la mía. ¡Eh, ¡eh! ¡Eh, ayer! ¡Y así, caballense! ¡Ey!